El Grupo de Protección Ambiental y Recursos Naturales ha adelantado diferentes actividades en cuestión de control y prevención. Pues se han hecho visitas en casos regularmente de maltrato animal. En estos casos, en estas eventualidades, se han aprendido más que todo unas aves denominadas Fitcher y Pericos Australianos, que las tenían en mal estado, no les daban alimentación y se estaban muriendo en sus jaulas. Esta fauna es exótica, se puede tener en cautiverio, pero también hay que respetarles sus principios de bienestar animal. También se han adelantado procesos concernientes al cuidado de todo tipo de vida animal. En cuestión de control, se han hecho la aprehensión de diferentes tipos de flora. En estos momentos se incautó madera plantada, diferentes especies, lo que es pinopátula y lo que es comino, que esta es flora nativa, pero se incautó a una persona que se encontraba extrayéndolos de un predio privado sin la autorización legal. También se entregaron voluntariamente varias especies de fauna silvestre, como lo es un armadillo, un sinsonte y un azulejo. La invitación a toda la comunidad urraeña es informar todo tipo de irregularidad ambiental, como lo es aprovechamiento forestal, minería ilegal y vías internas que afectan las fuentes hídricas, especialmente los nacimientos y humedales.